Te quiero Aunque ahora no viene a cuento Aunque no te lo demuestro Te quiero Te quiero Aunque parezca que me olvide Aunque creas que no es cierto Eso es lo que siento Me gusta Pensar que me gustas Saber que te quiero Qué bueno, qué bueno Me gusta Ser el dueño de tus celos Despertarme y darme cuenta De lo mucho que te quiero Quererte Quererte no es bastante Quererte es no entenderte Que te siga queriendo Quererte Quererte es acordarme Quererte es merecerte Más de lo que te merezco Me gusta Pensar que me gustas Saber que te quiero Qué bueno, qué bueno Me gusta Ser el dueño de tus celos Despertarme y darme cuenta De lo mucho que te quiero De lo mucho que te quiero Te agarro, te agarro, te suelto Te vas y te espero Te vas y te espero Te busco, te encuentro Te acercas, me alejo Te acercas, me alejo Te escucho, te cuento Te compro, te vendo Te odio, te quiero Te dejas, me dejo Me besas, te muerdo Te amo, te vuelo Qué bueno, qué bueno Te pido, te ofrezco Te amo, te miento Te abrazo, te aprieto Me duermo, te sueño Qué bueno, qué bueno Te quiero Te quiero Lo que más he hecho de menos Lo que más he hecho de menos Es que no te quiera más Más, mucho más De lo mucho que te quiero Te echo de menos De veces de más Un retrato en la pared Un retrato en la pared La gatita en el correo Quita de quién Para decir que te quiero Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días